Si abres cinco de Qatar, te salen dos argentinos. Vamos por ellos. Y vámonos con el primer sobrecito de Qatar 2022 de esta versión de Latinoamérica. Tenemos aquí a Morita de Japón, el escudo de Canadá, un jugador de Túnez, Wynn de Dinamarca y el portero de Arabia Saudita. Vámonos con el segundo. En búsqueda de argentinos, Asano por aquí. Uy, Virgil van Dijk, Virgil... Marquito, Roy, salgo bien, Hexon Méndez, Ederson de Brasil. Y nos vamos con el siguiente. No encontramos argentinos. Aquí uno de Túnez, un jugador BTS, Mohamedi por acá, Gareth Bale, que buena, Daniel Vaz. Y nos vamos con el cuarto sobrecito. Cuarto sobrecito. Alan Franco de Ecuador, Hasiri de Túnez, Soja por acá, Teo Hernández de Francia, uno de Camerún y último sobre. Último sobrecito del video, tenemos el escudo de Bélgica, uno de Camerún, Belkovich de Serbia, Torreira de Uruguay y Chul Hong de Corea.